Gravísimo que la fiscalía haya confirmado que sí hubo chuzadas, perdón, a la ex niñera de Laura Saravia. Pero no solo a ella, también se confirma que chuzaron a otra persona que iba a trabajar por días. Aquí lo que podemos confirmar primero es que esto con chuzadas y con polígrafo no es por 7 mil dólares. Falta ver de quién era el dinero, ¿cierto? ¿Por qué estaban guardando tanto dinero en efectivo dentro de la casa de Nariño? Bueno, hágame el favor, pero esto está tan grave que el presidente Petro lleva 24 horas sin trinar. Esto sí que es un hito, no se había visto en 10 meses que lleva gobernando. Por fin llegó alguien, lastimosamente tenía que ser de su equipo, definitivamente está durmiendo con el enemigo. Pero bueno, llegó alguien que lo aplacara de Twitter. Ese sí que es el logro más grande que ha hecho Laura Saravia. Aquí a este rompecabezas le faltan piezas, como lo venimos diciendo, desde el día 1. Esperemos, pero exijámosle al país y exijámosle al gobierno que nos cuente la verdad y que caigan las cabezas que tienen que caer. Desde hace días estoy promoviendo que le pidamos la renuncia a Laura Saravia a través de numerales, como lo hacía el actual gobierno cuando era en oposición. Mire, si esto se hubiera dado en el gobierno de Duque o de cualquiera de los anteriores, con seguridad el escándalo que hubieran hecho los que hoy son gobierno hubiera sido monumental. De manera que nosotros no nos podemos quedar callados, nosotros no podemos seguir permitiendo que nos aplaquen y que nos tiren un batallón de bodegas, de sicarios virtuales, sicarios digitales, a silenciarnos como están haciendo con tanto periodista y con tanta persecución. Y una última cosa, ¿quién más está chuzado? Ahora sí entiendo por qué el señor coronel logra conocer la decisión del juez en el caso Uribe antes de que el juez la comparta. Háganme el favor, la juez, perdón, háganme el favor. Ojo colombianos y colombianas, porque si esto es con nueve meses de gobierno, imagínense lo que va a ser más adelante. Y peor aún, imagínense cómo se van a tornar las cosas cuando llegue el fiscal de bolsillo de Gustavo Petro. Tenemos, entre otras cosas, que promover una reforma para que el fiscal sea elegido de otra manera. Aquí no podemos seguir teniendo fiscales de bolsillo. Tanto que criticaron el fiscal de Duque y el fiscal de los demás presidentes, pero ahora se van a beneficiar de un fiscal de bolsillo. Sigan para más.